Humanos Patriotas, antes de que te cuente el chisme, como David Páramo, hace ratito le dije Pedro Páramo, no compas, no te pongas literato, maga, es David Páramo, este, le dijo a Ciro Gómez Leiva que habla mierda, eso es muy bueno, y la gente se está preguntando, ¿por qué David Páramo, después de ese accidente, pues ya salió medio Pro 4T, compas, mi teoría es que vio la luz, y en la luz vio un 4 y una T, y agarró, pues, la indirecta. Humanos Infelices, pero antes de hablar de cómo David Páramo le cerró el hocico a Ciro Gómez Leiva, quiero decirte que compas, es cumpleaños de la no primera dama, muy feliz cumpleaños a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, siempre atenta, comprometida con sus convicciones, y perseverante en su andar, mi aprecio y gratitud. Marcelo Ebrard felicita porque cumpleaños la no primera dama, me llama la atención lo último, mi aprecio y gratitud. ¿De qué está agradecido Marcelo Ebrard con Sweet Cotton Head? No tengo idea. Humanos Infelices, ahora sí lo que les decía compas, miren es trending topic, David Páramo, dejen de encuentro el trending topic. Ah, como hay coreanos en mi computadora, me trae recuerdos, cuando era más adolescente, veía mucho material para adultos de Asia. Me trae recuerdos nada más, pero no con hombres, era con chicas, tampoco, no piensen. Humanos Infelices, lo que les decía, miren, aquí está el trending topic. Yo lo vi y dije, ¿por qué es trending topic David Páramo? Ah, pues por esto. Participación del mercado. Si tú haces un corte de cuando, no sé, Bancomer, BBV se queda con Bancomer, ha venido perdiendo participación de mercado. Citigroup lleva 21 años, semanalmente. Y han venido perdiendo constantemente participación y otros entrantes, como Banorte, como HCBC, como Banco Azteca, han venido ganándole participación en el mercado de consumo. Vemos, por ejemplo, Multiva ya tiene una participación en ese mismo mercado de consumo. Es un mercado muy competido y ahí estaban perdiendo, eran muy grandes y han perdido. Se están haciendo chiquitos y se dieron cuenta que no les convenía. ¿Cómo se leyó esto en el extranjero? Pues mira, se lee de diversas maneras. Los que le saben, entienden que Citigroup anunció que iba a deshacerse de 13 operaciones en el mundo, en Europa, Asia y América, para concentrarse en lo que es corazón de negocios, la banca de inversión. ¿Y los que no le saben? Los que no le saben dicen que ya empezó la corredera, que la 4 te espantan las inversiones, que se va huyendo, que están huyendo del país, que empezó el corre que te alcanzan. Esos están total, perfecta y absolutamente equivocados. Es más, échenme la cámara. Esto es una simple decisión de negocios. Nada, absolutamente nada tiene que ver con el gobierno. No, ya no les gustó dedicarse a la banca de menudeo, y ahora lo que quieren hacer es dedicarse a la banca de mayoreo y meterse dinero con las grandes aspiraciones de algunos otros. Humados y felices, y toda la gente, pues ya se le volteó. La de gente de derecha, ustedes saben, ya se le volteó a Pedro Páramo, a David Páramo, perdón. Ustedes, ¿qué opinan? Ya saben que Citigroup ahí ya mandó al carajo a Banamex, el pinche ridículo de Salinas Pliego ahí diciendo que quiere comprar Banamex. Primero que pague sus impuestos, usurero ridículo ahí, infeliz, desgraciado. Humanos y felices, así está la cosa. ¿Ustedes qué opinan? Regresó David Páramo con todo. Les digo que vio la luz. Ya está por el camino del bien, maldita sea. Dios gracias, es un milagro. En la descripción de este video, compas, está la página de Facebook y el Instagram para que pidan información y vean los productos de Levels. Entonces, recuerden que ya salió una investigación donde dice que la wheat tiene dos ácidos, en el video dije que aceites, pero no, dos ácidos que pues básicamente mantienen alejado al COVID. No lo digo yo, lo dije los científicos. Humanos y felices, compren. Ahí están las gotitas de CBD. En la descripción de este video están la información. Comparte, humano infeliz, sé patriota, ya sabes un poquito más. Qué bueno que David Páramo, pues ya dice lo que es, ¿no? Ya no dice mentiras tan chafas en la tele. Adiós, perres. Comparte este video, deja tu like. ¡Gracias! ¡Gracias!